Tengo 21 años y sé que no puedo comprarme una casa, un carro y el sueldo que seguramente es el contador que después lo iban a pagar, no me va a alcanzar de nada. Yo tengo 23 años, soy ahogado. Un país es para quererlo, para hacernos crecer, no para destruirlo y ellos lo están destruyendo y yo no quiero que lo destruyan porque es mi país, es donde nací, es donde quiero vivir, no me quiero ir para otro lado. Yo trabajo en Mesa Negra, en un restaurante La Mercedes. No es posible que muchos niños vivan ahorita a orillas del río Aguasaira. Por eso salgan protestados. ¡Agarren sus piedras! Yo tengo 17 años, papá, yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente moví al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos.